Nuestros objetivos para la construcción del Estado Unidacional. Y lo otro también, compañera, es que estamos nosotros demandando que desde el Congreso no se renueve el contrato para la concesión de la autopista. Imagínense que esa autopista se hizo con el objetivo de desbloquear el transporte pesado. Se hizo con dinero del pueblo. Ni bien la hicieron, vienen y la dan a manos privadas. Ese no es negocio. Entonces, ahorita ya está para finalizar eso. Y lo que queremos es que ese tipo de contratos es lesivo para la población. Hasta una ambulancia que lleve a cualquier enfermo tiene que pagar un viaje. ¿Cómo va a ser posible? Decía la señora Nález. Este camino los abuelos volaron piocha para hacerlo. Porque en aquel entonces nada de que el gobierno va a mandar un equipo para que va a trabajar. ¿Y cómo es eso de que si este camino de nosotros está en nuestro territorio, está en nuestra tierra, vamos a venir y todavía tenemos que pasar? ¿Para pasar tenemos que pagar? Nosotros le indicamos que en nuestros territorios se nos tiene que consultar, se nos tiene que garantizar ese derecho. Pero pedimos, por favor, compañera, que también desde el Congreso usted nos apoye, porque nosotros nos vamos a mover. Y este contrato nosotros queremos que ya no se va a hacer. Que esa bendita carretera sea de dominio público, que sea para el pueblo y que la va a utilizar, que no tenga que venir y hacer otro gasto para poder pasar por ahí. Y aquí el pueblo, el pueblo mío, el pueblo mío, el pueblo mío. Nosotros les llevándoles la cobertura del cierre de la carretera, en donde de alguna manera afecta a miles de guatemaltecos. Sin embargo, queremos compartirles que se encuentra ya en este lugar una fuerte contingencia de policía nacional civil. Sin embargo, pues, estamos observando, se han acercado, acá les estamos enviando a ustedes las imágenes, quienes en este momento, pues, estamos observando. La intención es precisamente de acercarse con los líderes que nos encuentran al frente de esta manifestación. Sin embargo, estamos viendo que aún dudaron en acercarse viendo la presencia de la diputada Vicenta Perónimo. De esa manera es como nosotros también le seguimos informando. En unos minutos queremos compartirle a ustedes la hora, la hora en que se estaría reaperturando el paso en el kilómetro 38. Si es que, pendiente, ya que ya se nos ha informado, entonces, pendiente, que eso es lo que nosotros queremos compartirle, el momento en que se estaría reaperturando nuevamente el horario. En este momento ya estamos sobrepasando ya más de las once y media, y de esta manera es como se lleva ya una hora de cierre en la carretera de Palín hacia Espinja. ¡Simple! ¡Simple! ¡Gracias! ¡Gracias! Es decir, cuando empezamos a trabajar el tema de la violencia contra la mujer, especialmente cuando se dio la situación de la niña Jennifer Chocohai Lobo, la primera que nos llamó y nos dijo, miren mujeres, ¿en qué les puedo servir? ¿en qué puedo ayudar? Fue la compañera Vicenta y se valora y se agradece eso, compañera, porque al lado de la familia para acompañar un proceso tan doloroso como es la desaparición y el tema de la violencia con la niña es muy fuerte. Y entonces, hoy, reivindicando las cosas que queremos cambiar, también posicionamos que el tema de la violencia traspasa nuestro territorio, nuestra comunidad y desde la alcaldía indígena también decimos no a la violencia y especialmente a la violencia contra las niñas. Bueno, ya hemos escuchado las declaraciones que tiene la licenciada Alida Arana y también el agradecimiento que ella hace a la diputada Vicenta Jerónimo, quien ya se ha sumado a esta serie de protestas de consignas. Pues ella también ya ha realizado la ejecución en el micrófono y presentado ante todas las personas y también pues a quienes nos sintonizan el mensaje que ella traía para esta estación. También algo que queremos resaltar es que pues en este momento, hasta este momento ya se han presentado otras personalidades de la Policía Nacional Civil y pues más agentes se han sumado también a este, en este kilómetro 38. Gracias a usted que continúe en sintonía, voy a aprovechar este momento también para agradecer a las personas que nos han mandado saludos, saludos a Víctor Pérez, recuerdo que en una transmisión leí saludos a Rosita desde Colombia, Santa Rita. Entonces les envío un saludo muy especial y también a todas las personas que han compartido nuestra transmisión y a los que están pendientes de todos los enlaces que estamos realizando. Hasta este momento también voy a resaltar algo importante y es que ya a esta hora sí se logra observar desde acá, desde este punto, una larga fila de vehículos que vienen de la autopista Palínez-Cuintla hacia el norte, o sea, hacia la ciudad capital. Observamos por acá también la estrategia y las diligencias que están realizando estas personas que están bloqueando acá el paso, que sin embargo, pues sí, les ceden la circulación vehicular a las ambulancias y a las personas que presenten diligencias de emergencia, es decir, a los que puedan trasladar personas enfermas hacia centros hospitalarios o pues que se encuentren en condición de emergencia. Algo que también queremos resaltar que hace unos momentos estuvieron realizando también la, permitiendo más bien el paso a las motocicletas, en este caso por los motociclistas que se acomodaron, pues en este lugar, acumularon, pues pudieron realizar su paso breves instantes, me parece que tenían tiempos, alrededor de unos 10, 15 minutos para que cada motociclista pues hiciera su paso y pues pudiera continuar con su, con su circulación vehicular. Muchas gracias. Agradecemos también a las personas que están por acá y que se suman a estas muestras de servicio también a los que estamos acá presentes y pues que también les han brindado un refresco, un panito a las personas que están por acá. Entonces nosotros vamos a continuar, vamos a hacer un recorrido para que usted pueda conocer y para que pueda escuchar por acá. Pues no sé, le vamos a decir a la gente. Él es el, lo presento, él es el subdirector general de operaciones de PNC, viene a supervisarnos, a apoyarnos en este evento para ver de qué manera, de qué forma y manera pues se va resolviendo esta situación respecto a lo que es la liberación de la ruta, tomando en cuenta que hay derecho de manifestación y reunión, como también el derecho a locomoción, ¿verdad? Este es el propósito de la venida del señor, del señor subdirector. Pase, compártelo. Y vienen a preguntar si podemos desalojar ya la decisión de los pueblos, eso es, ¿verdad? Porque ellos también están a servicio del pueblo, la decisión del pueblo. Ustedes son los que deciden, el pueblo es el que tiene que decidir, porque yo creo que también se debe de entender la lucha de los pueblos en este momento. No es porque yo tengo corona y pueda venir a reprimir a mi pueblo mismo, sino que yo creo que eso es importante, de que ustedes hacen sus análisis, que ellos están impuestos también por el pueblo y tienen que respetar lo que decida el pueblo. ¡Jamás será vencido! ¡Jamás será vencido! Buen día. Así como decía el compañero, pues igual nosotros estamos acá respetando cualquier situación, no venimos nosotros ni positivamente, ni venimos a decirles desalojen o a hacer cualquier otra situación. Mi comisario me decía que ya habían tenido un acercamiento, ¿verdad? Y la petición era justamente esa, de poder ver la situación, de que nos pudieran permitir, ¿verdad? De alguna manera, pues ustedes ya tienen también más de una hora, se dio el tema del apoyo, el seguimiento, y si ustedes pueden ver, nuestro personal está apostado con la mejor intención de brindar toda la seguridad que sea necesaria, pero igual les pedíamos, y en base a eso también, ¿verdad? De la libre locomoción de muchas personas que están... Díate en favor, todos los policías si dejan de grabarme, porque esa es una forma de intimidarme. La semana pasada también estaba yo aquí, y como 20 policías con sus cámaras. Yo no los estoy grabando. ¿Me hace favor y apaga su cámara? Yo no lo estoy grabando a usted, señor. ¿Es el Departamento de Comunicación Social? Sí, 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 no, y si no, que ellos están grabando la intervención de nosotros. Es también para... Pero es una forma de intimidar. No, hacia allá no. Imagínense que la semana pasada yo estoy acá, 20 policías con cámaras, y todo lo tenemos documentado. Pero esa es una forma de intimidar también. Sí. Entonces, si ustedes quieren dar un mensaje, pues se lo pueden dar. Yo estoy acá como parte más del movimiento, no soy solo yo. Y como decía la diputada presente acá, el pueblo es el que tiene la palabra, ¿verdad? Y entonces ellos van a disponer a qué hora se van, ¿verdad? Sí, nosotros de alguna manera, igual esa era la rogativa, ¿verdad? De pedirles a ustedes, tomando en consideración también el tema humanitario. No tanto el tema de una situación de que nosotros venimos y que queremos imponer, ¿verdad? Porque eso es llegar a un buen entendido y a hacer de esto una manera en que también el resto de la población que necesita movilizarse, pues lo pueda hacer, ¿verdad? Eso es lo que nosotros hablamos. ¿Ya se quitaron allá abajo todos? Yo estoy aquí, ¿verdad? Porque igual ustedes están acá, como usted lo decía, no puedo estar yo en todos los lugares, porque no podríamos serlo, ¿verdad? Bueno, entonces tienen que pensar todos los que tienen aquí. Sí, no, no, no. Verdad, es que ese es el criterio, ¿verdad? Yo estuve platicando allá arriba con las personas que están también allá en la entrada de Ciudad de Capital y llegamos a buenos acuerdos, ¿verdad? Tanto eso es de que hay una vía libre donde pueden circular los vehículos y nosotros estamos haciendo todo el apoyo necesario para que el tráfico esté fluyendo y están bloqueando, por decirlo así, una parte de la arteria, ¿verdad? Entonces, eso nos ayuda a nosotros a que también la gente que tiene que salir, que tiene que pasar, si viene un enfermo y esté dentro de algún vehículo... Sí, todos están pasando. No, no, todos. Claro, claro. Sí, eso era la situación que nosotros tenemos, ¿verdad? De alguna manera igual les explicamos allá, porque por ejemplo, si hay una persona enferma a un kilómetro de aquí, dentro de algún vehículo, bajo el sol y todo, y que fuera un niño, y por el estado en el que estamos ahorita también del tema del COVID, estas son algunas de las peticiones en las cuales nosotros hacemos la rogativa y que ustedes puedan verlo, ¿verdad? Entonces, estamos nosotros aquí, vamos a esperar un momento, como lo decía la señora diputada, ¿verdad? De que pudieran de alguna manera poder platicar entre ustedes y que sea pues una decisión también en consenso, ¿verdad? No es la decisión ni solo mía, ni tampoco solo de ustedes, ¿verdad? Entonces, las autoridades tienen que ponerse de acuerdo. Ajá, entonces, pudieran platicarlo, como le digo yo, ¿verdad? Y aquí estamos a la orden. Muchas gracias. Por favor, muchas gracias. O si nos permiten un espacio de la vía, nosotros nos encargamos de regular el tráfico, ¿sí? ¿Van a ser ellos los que van a decidir? Está bien, gracias. ¡Que no nos vamos! Gracias. Gracias. ¿Quién no quiere que nos escuchen? Sí, que no nos vamos. ¡Renuncia, presidente! ¡No se vaya a las calles! ¡Que no nos vamos 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 a las calles! ¡Lo que más les preocupa son aquellas grandes empresas que no pueden llegar a la vía! ¡Oh, no se trata de las calles! ¡Que no nos vamos a dar! ¡Que no, Jesús! ¡La mejor wpare! ¡Que no, Jesús! ¡Me vamos a las calles! ¡Que no! Con nosotros estamos llegando ya en las once de la mañana con cuarenta y cinco minutos en donde usted está, estuvo ya observando la intervención de los agentes de la Policía Nacional Civil, quienes están también viendo, intermediando para que pueda aperturarse de alguna forma, puede ser algún carril, sin embargo, interesante como la manera. Algo que sí llamó mucho la atención, quizá muchos no lograron observar, es la misma presión que ejerce la Policía Nacional Civil, por ejemplo, la licenciada Arana Vicente realizaba, por ejemplo, aclaraba que no se le grabara prueba de ello. También con nosotros acá como medio de comunicación estamos pues dándole la cobertura a esta eventualidad. Sin embargo, pues durante nuestra... para captar estas imágenes pues nos veíamos un poquito incómodo ya que pues uno de los agentes se encontraba también grabando y pues empujándonos, queriéndonos quitar. Sin embargo, creemos que también nosotros estamos cumpliendo con nuestro trabajo y de esta cuenta es como nosotros. No, no, tampoco vamos a a quitarnos tan fácilmente. Nuestro trabajo es venir y captar lo mejor para llevarle a ustedes la información. Gracias a quienes siguen también compartiendo nuestra transmisión en esta hora. Vamos a informarles en este momento que pues la información de primera mano se nos ha informado por parte de algunos de los dirigentes que se tiene previsto liberar el paso cuando sean las 12 horas. Eso significa que estamos a solamente 15, a solo 15 minutos para que se libere el paso. Sin embargo, pues la última palabra lo tendrían los que hoy se están manifestando, los que hoy se han unido al paro nacional que pues no tiene fecha de caducidad por lo que hemos observado. Y de esta manera es como la información que les llevamos a todos ustedes. Rosita, ¿cómo vio pues la intervención de la Policía Nacional Civil? Sí, bueno, vamos a comentarles que como ya les habíamos mencionado, se ejerció un tanto de presión también en este caso para exigir, verdad, hasta ellos mencionaban que era una rogativa que realizaban a la alcaldía indígena de Palina, a las personas que se concentran en este lugar, que procedieran a liberar. Vamos a escuchar lo que van a escuchar. Vamos a escuchar lo que van a escuchar. El beneficio es solo para los niños. Eso es. Señor, mire, si los motoristas que están ahí son de aquí, mismos que viven aquí. ¿Usted es asesor de la policía? Asesor de la policía. La policía debe estar a favor de la demanda de los pueblos. Entonces, ahí sí que aquí el pueblo es el que tiene que mandar, el que manda es el pueblo, porque igual la policía está pagada por impuestos del pueblo. Entonces, prácticamente aquí se tiene que respetar la lucha de los pueblos, se tiene que respetar la decisión del pueblo. El derecho que ustedes están aplicando de manifestar está bien, y de eso nadie le está diciendo nada, en el sentido nada más de permitir que sea unos 15 minutos de la fluidez vehicular de ambas vías. Y esa es la consecuencia de estar perjudicando a personas ajenas al tema. ¡Que renuncie, que renuncie, que renuncie, que renuncie, que renuncie, eso es lo que pedimos! Usted tiene el medio de cómo comunicarse con él, lo único que pide el pueblo es que renuncie, señor presidente. ¡Y nos vamos! Vamos a liberarme lo que se está acá, señor presidente, eso es lo único que pedimos el pueblo de París. Bueno, ya ha escuchado usted entonces la intervención de la Policía Nacional Civil, personas que... ¡Que renuncie, no nos vamos! ¡Eso es lo único que pedimos! Las personas que hacen la representación de esta entidad en este lugar, pues ya les han sugerido nuevamente que liberen la guía o que de alguna manera pues también se pueda habilitar uno de los carriles y que solo se pueda permitir la protesta en uno de ellos. Sin embargo, pues ellos, los manifestantes han mencionado que no se retirarán del lugar hasta que se cumplan las consignas que ellos traen para este día y que bueno, han sido ya dos semanas en las que jueves y viernes se han visto enmarcadas por estas manifestaciones. Y pues aquí encontramos un contraste ahorita y les queremos comentar también que en este caso me parece ver también que hay más personas que se sumaron a esta protesta en este lugar. Vemos por este lado los manifestantes y por este otro lado pues también ya se encuentran agentes de la Policía Nacional Civil y las personas que como les comentamos también son los representantes de la PNC. Así que ya se han mostrado... El asesor, es asesor. Ah, muy bien. Asesor. Bueno, ya nos comentan por acá entonces... Y al asesor de la Policía Nacional Civil... Vamos a escuchar. Queremos pedir que nos haga el favor de decirle al señor Henry Reyes que se traslade para acá. Nos gustaría hacer un debate jurídico sobre cuáles son los estándares mínimos de respeto de derechos humanos para manifestantes. En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, dígale que tome uno de sus helicópteros y aquí lo voy a esperar. Porque él cree que porque andamos con un corte y con un huipil nos va a humillar, que se olvide. Y ya hicimos pública la petición que exigimos su destitución. Y si no, ya le hicimos la petición también aquí a la diputada que nos vino a acompañar hoy. Que lo cite al Congreso. Vamos a ver si así como canta, baila y va a llegar y se va a enfrentar con nosotras. Porque para reprimir al pueblo es bueno, para reprimir a las mujeres es bueno. Pero para venir y trabajar todo el tema de violencia y delincuencia, ¿qué? La gente dice que renuncie y bueno, nos vamos pues, si no estamos peleando. Hoy es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Por muchos años en este país el pueblo indígena ha sido esclavo, ha sido acallado. Y hoy reivindicamos eso. Y muchos de los operadores que están acá llevan en su sangre también, que son de algún pueblo indígena. Entonces pedimos el respeto a ese sujeto político importante, a esos pueblos originarios de estas benditas tierras. El respeto y la consideración que ameritan. Entonces vamos a estar a la espera, si se anima a venir el señor gobernador, no, el señor ministro de gobernación. Y si no ya vamos a tener el tiempo para venir y poder hablar con él. Que vivan los pueblos, que viva el pueblo indígena. Una situación en tanto, tanto incómodo en este lugar, ya que viene a fortalecer y como que a frenar un tanto la opresión por parte de la PNC. La presencia de la diputada Vicenta Jerónimo. Sí, definitivamente eso es lo que se logra observar. Por eso es que se quedan como con un stop. Sin embargo, pues, estamos viendo que sí, se siguen sumando más personas a esta manifestación. La verdad que es tan interesante. Sin embargo, como habíamos anunciado, de que a las 12 es lo que se nos había informado también. A las 12 sería la apertura. Pero viendo la intervención de los agentes, creo que eso está poniendo enardecidos a los manifestantes. Y por lo que se ve, no se estaría llevando a cabo la liberación del paso a las 12. Pero esto va a ir en incremento. Amén. Buenas tardes compañeras y compañeros Aquí estamos celebrando el Día de la Gente Indígena No puede ser que las autoridades, los corruptos nos van a humillar Ya no compañeras, ya no, ya que termina todo eso Porque mujeres no vienen a maltratar, no vienen aquí a humillar Discriminación ya terminó, si somos líderes no tenemos que discriminar a nadie Aquí es una discriminación, aquí estamos celebrando los pueblos indígenas Por eso es que estamos aquí, estamos con nuestros huibiles, con nuestro corte, con nuestro faja Como somos palineca, ahora el pueblo palín se ha levantado Ahorita nadie nos va a zapatear aquí Disculpes compañeros, aquí nos vamos a quitar hasta que nos traigan una respuesta Si no nos traigan una respuesta, no nos vamos a quitar ¿Qué pedimos compañeros? ¿Qué queremos compañeros? No compañeros, aquí tenemos los huevos puestos, aquí tenemos que estar, tenemos que dormir Compañeros, aquí nadie nos va a venir a quitar Si las autoridades se merecen un respeto, nosotros como palineco también nos merecemos un respeto Gracias Ha escuchado usted entonces el mensaje puntual que tiene uno de los representantes de los manifestantes Y pues como les comentamos, aparentemente se tenía previsto liberar a las 12 del mediodía Ya estamos en ese punto de hora y no, en este caso no, no se ve que haya posibilidades de liberar el caso Y más aún por el acompañamiento que ya ha realizado la diputada Vicenta Jerónimo, como lo habíamos mencionado Eso hasta cierto punto se ve que está fortalecido, ha fortalecido a los manifestantes que se encuentran en este lugar Asimismo a esto sumemos que se ve también la presión que han ejercido los agentes de la Policía Nacional Civil Y también en este caso también tener la presencia del asesor de la PNC Y pues en este caso, hasta cierto punto, los pobladores en este lugar se han mostrado como en más persistencia en este lugar Así que vamos a continuar por acá para escuchar tanto las consignas que ellos traen Así como tener la información puntual de si se prevé un nuevo horario para liberar ambas vías Tienen que dar la mantención en sus hogares Acá en el kilómetro 38, rutativo hacia Palinescuitla Gracias amigos que nos ven en este momento, vamos a hacer una pausa Mientras nosotros también vamos a acercarnos con los líderes de esta manifestación Para ir conociendo cuál sería la nueva postura luego del acercamiento que hicieran los señores de la Policía Nacional Civil Pausa y volvemos Tanto sufrimiento